Hermano, yo soy Islas Vlogs y venimos a la bua, hermano, aquí en Puebla para cazar los mejores talentos, así que quédate viendo todo el video. Islas Vlogs. ¿Sabes hablar como chamuco? A ver. Islas Vlogs. Sí, güey, algo que sea muy de chamucos. Vaya dato perturbador. Te puedo mover nada más un ojo. A ver, por favor, qué talentos. Puedo decir el abecedario en inglés al revés. C, Y, X, W, T, U, V, S, R, Q, P, O, L, M, K. Y ya se me olvidó. Bueno, lo intentamos. Oye, hermano, ¿algún talento que nos queda mostrante en la cámara? Bueno, ya. Híjole, yo creo que no se va a poder. ¿Algún talento que nos queda mostrante en la cámara? ¿Mover las chichis? Ok, nos pueden mover las chichis, por favor. Aquí no, chiquis triquis. Creo que puedo cantar un poco, entonces. Madre mía, por favor, brother. Sorpréndeme. De veras que Dios no se midió esta vez. Contigo exageró, eres más que bonita. No daría lo que fuera por amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa. No sé lo que me hiciste, pero me fascinas. Me gustas demasiado, no puedo evitarlo. Nada mal, niño. Dos talentos. Uno es no llorar con ninguna película triste. ¿Ni con Coco? No, ni con Coco. Ni con... Ni con el Rey León. Esa cosa ni sentimientos tiene. Y mi segundo talento es ser completamente fiel. Ojalá no soy una rica familia. La familia nunca te abandona. A ti no te sale, cállate. Puedo hacer cosas con la lengua. Ah, caray. Algo como así. Wow, no puedo creerlo. Puedo tocar mi nariz con la lengua. Ay, Dios mío. ¿Por qué no me preparaste para esto? ¿Tienes algún talento? Nos están diciendo aquí el chichero que sabes cantar. No. Perdón, que sabes bailar. Tampoco. ¿Algún talento que nos quieras mostrar? La lengua. Ahora sí viene lo chido. ¿Cuál es tu talento? Pegar mi lengua con mi lengua. No sé qué dijo, pero miente. Aquí un pueblo usa mucho la lengua, qué chido. Ya nos exhibiste. Pues no he visto a alguien que pueda hacer esto. O sea, nadie puede tocar. O sea, hazlo tú. O sea, pone así tu codo. Está tocándome. Estás tocándome. Vamos a aguantar el nivel máximo en toques. Pensar correcto es lo que hago. 9, 10 y el máximo. Concentrate, hijo de todo. Sin tu cariño voy caminando. Voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me conté. Se va a hablar como Chabelo y el señor Aguilera. Guate, ¿qué es detrás de la catavicia? Si te estás a la catavicia, te puedes llevar a casa tus juguetes Hasbro. ¿Qué? Aguilera, ¿qué hay detrás de la catavicia? Número uno. Detrás de la catavicia. Número uno. Tenemos una sala de muebles troncosos. Soy fan de este hombre. ¿Puedes cantar la tusa como Chabelo? Pero si le ponen... No, no me sale. Es perfecto. Si no hay un minuto de mi tiempo. Que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Ella es la persona más pura. 3, 2, 1, tiempo. Ok, ven aquí. Estoy con el Islas Prox. Vamos a soltar demasiado, pro. No estamos moviendo. No hacemos TikTok. Pero somos más porro que Snoop Dogg. Ya cabrón, hable bien. ¿Algún talento que nos quiera mostrar ante la cámara? Me da la panza así como de Acapulco. ¡Qué habilidad, señor! Bueno, mi familia dice que cantó bien. No sé si es así. Yo sé que cantas bien, brother. A ver. No lo sé. Tú dime. Cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina migró. Presagiando el final. ¿Eso te gustó, amiguito? Se ve que. Islas Vlogs. Hermanos, ya está aquí. Este gran video, hermanos. Muchas gracias a la guap. Se la rifó. Lo hiciste bien, Hasselhoff. Qué chido, qué chido, qué chido. Muchísimas gracias. Vamos a andar el recorrido por toda la república. Así que comenta acá abajo qué escuela quieres que vayamos. Qué estado, qué país. Hermanos, así que cuídate mucho. Te quiero. Yo soy Islas Vlogs, ¿vale? Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video. Sígueme en todas mis redes sociales. Bye, amigo. Que pases. Buen día. Nos vemos. Bye, bye. Se buco. Bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.